Hola, mis amigos. Soy Frank Nelson Medina. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 22 del tiempo ordinario en el ciclo C. Por supuesto, estamos con San Lucas, en este caso un texto del capítulo 14. El escenario es bien distinto de lo que hemos encontrado en domingos pasados. Recordemos que el contexto general en el que estamos dentro de Lucas es el camino de Jesús hacia Jerusalén. Pero dentro de ese camino hay tiempo para muchas cosas. Por ejemplo, para una comida y un compartir en torno a la mesa. Eso es lo que encontramos precisamente en el texto de hoy. Hagamos primero una oración. Oremos y damos la gracia del Espíritu Santo para recibir esta palabra con humildad, con espíritu de fe y con una gran disposición para que Dios haga su obra en nosotros. Pedimos la intercesión de María Santísima que rogó junto a los apóstoles el don del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias por estar aquí. Vamos a nuestro texto. Lo tenemos aquí dispuesto. Y como de costumbre, vamos a leer lo correspondiente al español. Lo que tenemos en nuestra lengua es capítulo 14, versículos. El número 1, que es como una introducción, nos da el contexto de la casa de un fariseo, uno de los principales fariseos. Y luego los versículos del 7 al 14, que por supuesto son los que traen la enseñanza central de este domingo. Leemos. Y sucedió que, habiendo ido en sábado a casa de uno de los jefes de los fariseos para comer, ellos le estaban observando. Notando cómo los invitados elegían los primeros puestos, les dijo una parábola. Cuando seas convidado por alguien a una boda, no te pongas en el primer puesto, no sea que haya sido convidado por él otro más distinguido que tú. Y viniendo el que os convidó a ti y a él te diga, deja el sitio a éste, y entonces vayas a ocupar avergonzado el último puesto. Al contrario, cuando seas convidado, vete a sentarte en el último puesto, de manera que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, y esto será un honor para ti delante de todos los que estén contigo a la mesa. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Dijo también al que le había invitado, cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez, y tengas ya tu recompensa. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso, porque no te pueden corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de los justos. Este es el texto que nos presenta la iglesia para el domingo número 22 del tiempo ordinario en el ciclo C. Con la ayuda del Espíritu Santo al que hemos invocado, pues vamos a mirar un poco el texto original, el texto griego, con el deseo de aprender, aplicar para nuestra propia vida, y seguramente muchos de nosotros, compartir con otras personas. Bueno, aquí hay varias cosas que decir. Egeneto, del verbo guinomai, es el que se utiliza para introducir algún hecho, algún acontecimiento, es como sucedió. Literalmente sería llegó a ser, pero está perfectamente comprensible. Egeneto sucedió. Entonces nos van a contar algo que pasó. En to el zein, el zein es el infinitivo de erjomai, y esa construcción que Lucas ha repetido varias veces, en to el zein es como, en el ir autón, en el ir autón, es oikon, oikon tinos ton arjom ton ton farisayon. En el ir el, cierto, autón se refiere a él, es oikon tinos ton arjom ton ton farisayon. Tinos es genitivo de, de este tis, que significa una persona, pero aquí se trata de alguien importante, es arjom ton, arjom ton, esa palabra que está emparentada con arjé, arjé es el principio, y los arjontes, pues son los principales, los principales. Así, por ejemplo, encontramos en latín que se traduce por principis, ¿no? Dice, factum est cum intraret in domum coiu cuyus dan principis fariseorum. Entonces, de los principales, la palabra príncipe, pues está, por supuesto, conectada con lo principal, uno de los principales. Aquí traducen uno de los jefes de los fariseos. Bueno, tal vez la palabra jefe es decir demasiado, ¿por qué? Porque jefe indica a una persona que tiene algún tipo de mando, ¿no? Y aquí se trata de los principales de los fariseos. Dadas las tensiones que conocemos que hubo entre Jesús y los fariseos, pues la pregunta es obvia, ¿por qué un fariseo invitaría a Cristo a la cena? Que es un momento, pues usualmente reservado para los amigos, para los cercanos. La explicación aparece inmediatamente. Dice, Bueno, se nos dice también que esta escena acontece en sábado. Bueno, directamente, para este pasaje no tiene mucho que ver, no tiene que ver directamente, pero es que recordemos que hay unos versículos que se omitieron aquí. En el capítulo catorce, hay unos versículos omitidos en el texto de la liturgia. Nosotros vamos a escuchar este versículo primero y luego los versículos del siete al catorce. ¿Pero qué hay en los versículos dos, tres, cuatro, cinco y seis? Pues hay el relato de la curación de un hombre que sufría de hidropecía, es como esa acumulación de líquidos. Y entonces ahí viene la controversia de si es lícito curar en sábado. Eso aparece en ese pequeño relato, aparece en los versículos del dos al seis, que no se leen, seguramente por brevedad, no se leen en la liturgia del domingo. Entonces lo del sábado no tiene que ver directamente con los temas centrales que trataremos después, pero sí tiene que ver con esa curación que hemos dicho. Entonces, sucedió que al ir él a la casa de uno de los principales fariseos en sábado, ya dijimos que el sábado no interesa tanto, y fue a qué? Fagein arton, arton es pan, es interesante, antes que el verbo fago, pues es un verbo transitivo que requiere algún tipo de complemento directo, es decir, comer, entonces aquí se dice arton, evidentemente no es que fueran a comer solamente pan, sino que pues iban a comer, diría uno, comida, y entonces para que el verbo no quede sin su complemento directo, pues se pone arton, esto de nuevo es en el versículo primero. Lo traduce literalmente, el versículo primero en el latín, dice, pues no es que fuera a comer únicamente pan, sino que es una indicación de lo que iba a comer. Bueno, ahí aparece la intención de ellos. ¿Qué es paratereo? Bueno, paratereo, como podemos imaginar, es una composición de pará y tereo. ¿Y tereo qué es? Tereo es observar, observar con atención. El pará, que es la preposición, en este caso una preposición unida a la palabra, a la raíz tereo, paratereo es como un observar de lado que algunas Biblias traducen como espiar, lo estaban espiando. O sea que es una invitación para tenerlo cerca y podemos decir, de cerca poder analizarlo. La intención de ellos no es recta. La intención de ellos es una intención dañada por el deseo de pescarlo en algo que fuera ilícito, en algo que fuera contrario a la ley. De hecho, pues, en los versículos que fueron omitidos, repito los versículos del dos al seis, como Cristo hace una curación en sábado, pues seguramente ellos dicen, ahí es donde está, ahí es donde está el tema, ¿no? Ahí es donde se ve el error. Entonces, la invitación a Cristo es la invitación para verlo más de cerca. Y es interesante porque lo que nos muestra este pasaje es que ellos se acercan de algún modo, pues con mala intención, pero se acercan al modo de ser de Cristo y Cristo se acerca al modo de ser de ellos. Y Cristo observa de cerca el corazón de estos fariseos, de lo cual va a tratar los versículos que siguen en la lectura litúrgica. Entonces, damos el salto al versículo siete, que es de una composición gramatical un poquito, un poquito difícil. Sabemos todos que el griego de Lucas es de los más elaborados en el Nuevo Testamento. Elegen de prostus que clemenus para volen. Elegen, entonces, está en imperfecto del verbo lego, que es decir, les decía, ¿a quiénes? Prostus que clemenus, a los que estaban invitados. Que clemenus, obsérvese ese fenómeno gramatical del griego y de otras lenguas también lo tienen, de la reduplicación. Que clemenus viene del verbo caleo. Caleo es llamar y es el verbo que se utiliza en este caso para referirse a los invitados. En latín traduce directamente por invitados, no dice a los que fueron llamados, ¿cierto? No, no dice advocatos, sino ad invitatos. Dicevat autem ad invitatos parábola. Entonces, les decía una comparación. ¿Y por qué decía esa comparación? Epejon, postas, protoclicías, excelegunto. Entonces, la palabra difícil de traducir aquí es epejo. Epejo es apegarse. Epejo es aferrarse. Sostener con fuerza. Podría, tal vez, hacerse la comparación. Podría hacerse la comparación aquí como el detalle en el que él se fija. Y por eso traducen acá, notando cómo los invitados elegían los primeros puestos. Entonces, es un énfasis. Dice aquí, intendens, cuo modo primus acubitus eligerent, dichens ad illus. Entonces, intendens, traduce el latín. Es un modo de referirse a lo que llamó la atención, a lo que atrajo la atención de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice epejon. El verbo epejo, repito, significa ese como aferrarse. Entonces, de todo lo que podía haber en ese banquete, que era gente importante, o que tal vez la comida estaba muy buena, o que era un ambiente especial, Cristo se fija, fija su atención. Tal vez esa sería una traducción interesante. Fijando su atención. Postas, protoclicías, exelegonto. Exelegonto viene de eclegoma y que significa elegir, elegir, preferir, escoger. Entonces, fijándose, fijándose, fijando su atención en cómo escogían, cómo preferían protoclicías. Por la raíz proto, podemos suponer que tiene que ver con algo de primero. Sí, y efectivamente de eso se trata. Protoclicías quiere decir los primeros, los primeros puestos. Esta raíz clicia, pues, que va a aparecer varias veces con distintas declinaciones y con distintas composiciones. Esta palabra clicia se refiere al acto de recostarse. Es decir, no es cualquier, no es cualquier puesto, sino es el puesto en un banquete. Protoclicías es el puesto en el banquete. Entonces, fijando su atención, ¿cierto? Les decía a los invitados una parábola, fijando su atención en cómo elegían los primeros puestos del banquete. Les decía, legon pros autus. Les decía a ellos. Observemos cómo Cristo toma una actitud, una actitud podríamos decir, de maestro aquí. Él es el invitado y, sin embargo, él es el que toma la palabra. El que toma la palabra. Es decir, él es el que destaca dentro del conjunto de invitados enseñando, obra como un verdadero maestro. ¿Y qué es lo que les dice? Cuando seas llamado, literalmente cuando seas invitado, por supuesto, así lo traducirá el latín, dice aquí en el versículo 8, como invitatus fueris, abálico, ad nupcias. ¿Por qué se menciona aquí unas nupcias? ¿Por qué se menciona unas bodas? Efectivamente, gamus, pues gamus significa eso, significa un matrimonio, de ahí viene la poligamia, la monogamia, la bigamia. Todo esto tiene que ver, obviamente, con matrimonio, con unión matrimonial y, por lo tanto, con las bodas, con las nupcias. La palabra griega se utiliza tanto para el hecho de estar casado como para la celebración de las bodas. ¿Por qué Cristo menciona aquí las bodas? No consta que ese banquete tuviera que ver directamente con unas bodas, pero es que las bodas eran la ocasión festiva, por excelencia. Y como todavía sucede en nuestro tiempo, mucha gente, cuando llegaban las bodas, hacía la mejor fiesta posible, lo más vistoso, lo más agradable, lo más memorable. Entonces, dice él, cuando seas llamado, clecés, del mismo verbo, del mismo verbo caleo, ¿no? Cuando seas llamado, hipotinos, por alguien, eisgamus, a una boda, me cataclicés, me cataclicés. Este cataclino se refiere al acto, catá es una preposición que indica hacia abajo. Cataclino, fíjate que está de nuevo la misma raíz. Antes teníamos protoquera, protoclicía. Entonces, aquí es cataclino, es el acto de recostarse, de sentarse, de tomar su lugar dentro, pues típicamente dentro de una comida, ¿no? Entonces, me, partícula negativa, me cataclicés, eis ten protoclicían. No te acomodes, no te sientes, no escojas, eis ten protoclicían, en el puesto de honor, en el primer puesto. No te pongas, traduce aquí, no te pongas en el primer puesto. Me, pote, me, significa no, como ya hemos dicho, y pote literalmente significa cuándo. La composición me pote es una preposición, pues, que está indicando, y ya me pote, pues, no funciona exactamente como el adverbio me, sino está indicando qué, pues, está indicando lo que no debe suceder, o sea, como para que no te vaya a suceder. Nunca te suceda, literalmente sería, ¿no? Nunca te suceda, en timóteros, en timóteros su, e, que clemenos, pipautú. A ver, analicemos esto. Que clemenos significa, se ha invitado. Esta partícula aquí, este e, este e cortico que aparece acá, que solamente una letra eta corresponde al verbo e, y, mi. Entonces, me pote e, quiere decir, no sea que, en timóteros su, a ver, en timos, quiere decir lo que es digno. Es propiamente un adjetivo, ¿no? Es propiamente un adjetivo, pero aquí, pues, es un adjetivo sustantivado. Entonces, en timóteros es más digno. No vaya a suceder que haya sido invitado uno más digno, más digno que tú. ¿Dónde está el que tú? Pues aquí, en este su, que está en genitivo, en timóteros su. No vaya a suceder que uno más digno que tú haya sido invitado por él. ¿Por él quién? Pues por la persona que te invitó a ti. Entonces, no vayas a escoger directamente el puesto de honor, porque entonces, ¿qué te va a pasar? Es decir, quítate de aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Arcce viene de arjomai. Ya hemos visto que el verbo de movimiento, perewomai, es muy querido para Lucas. Y este verbo, arjomai, pues, aparece también con mucha frecuencia. Porewomai significa irse, moverse, cambiar de sitio. Y arjomai significa empezar. Entonces, es curioso este dato, ¿no? En Lucas, en Lucas tenemos con bastante frecuencia el empezar y el avanzar. El empezar y el caminar. Aquí es, empieces, empieces, ¿qué? Pues empieces a moverte, te toca moverte, ¿cierto? Empieces a moverte, ¿pero de qué manera? Meta a Ischines. Resulta que Ischines es la vergüenza. La vergüenza. No la vergüenza como acto puramente interno, que sería como la contrisión, el arrepentimiento, sino la vergüenza. Vergüenza, pues, en el sentido público. Es decir, el quedar mal. El quedar mal. ¿Por qué Cristo pone como consecuencia? ¿Por qué destaca como consecuencia esto de quedar mal? ¿Por qué es importante eso? Porque claramente el honor, el reconocimiento, eran cosas muy importantes para los fariseos. Y como hemos visto en otros pasajes, aquí Cristo se está poniendo en el lugar de sus oyentes. Este es Cristo poniéndose del lado de los oyentes. Y en esa, y situándose en la perspectiva de ellos, sabe que lo peor para un fariseo es quedar en ridículo. Entonces, y entonces, empieces quedando en ridículo o con gran vergüenza, ton es jaton topon, el último lugar katejein. Katejo es tomar, asumir. Si está, kata, ejo. Ejo es tener. Entonces, katejo es asumir. Tengas que asumir es jaton, el último, sí, el último puesto. Kaitote arcce meta eis junes, ton erja ton topon katejein. Y entonces te toque asumir, recibir, con vergüenza, de modo vergonzoso, el último puesto. ¿Por qué les habla así? Porque Cristo se pone siempre en el lugar del oyente. Y lo que era peor para los fariseos era el ridículo, era quedar en ridículo. Entonces les dice, bueno, pues vas a quedar en ridículo. Tú que querías gran honor, lo que vas a recibir es terrible deshonor. Ese es el, digamos, ese es el sentido básico de lo que está proponiendo Cristo. Y ahora vuelve a decir lo mismo en el otro sentido. Es decir, tú querías escoger el primer lugar y ya ves lo que te pasa. Te pones a escoger el primer lugar y quedas en ridículo con todos. Más bien, escoge el último lugar y entonces vas a quedar muy, pero muy bien. Vas a quedar muy bien con todos. Vamos a ver entonces cómo aparece eso. Dice J. Bueno, eso ya lo hemos visto. Veamos el latín cómo plantea este tema. Dice Fíjate que aquí sí lo traduce por vocabit, no dice invitabit. Dice tibida uic locum, dale el sitio, et unc incipias, y ahí empieces, cum rubore, es decir, la vergüenza pública, el acto ridículo, novissimum locum tenere, es decir, tener el último puesto. Entonces, en latín sí respeta el incipias, que es propio del argoma y griego, es el comenzar, y entonces empieces a tener el último puesto. Es una construcción que nos suena un poco extraña, pero bueno, es lo que aparece ahí. ¿Y cómo plantea Cristo el caso contrario? Dice Aljotan cleces Poriuzéis anápese Eistón es jatón topua Entonces, alá, que está aquí en contracción con Jotan, Aljotan, entonces es, por el contrario, cuando seas invitado, Poriuzéis irás Anápese Del verbo Anapipto Anapipto Poriuzéis 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 Entonces, por el contrario, Cuando seas invitado Poriuzéis Entonces, Irás Anápese Anapipto ¿Anapipto qué es? Pues, ir, 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 ir a situarse Ponerse Entonces dice Anápese Eistón es jatón topón Ve a ponerte en el último lugar Jina Jotan elce Jokkeklekos Se Ereiz Soi De tal manera, Jina, de tal manera Jotan elce, cuando venga Jokkeklekos Se Kekklekos es el nombre del que ha Kaleo Del que ha invitado Cuando venga el anfitrión Kekklekos Cuando venga el que te invitó Ereiz Soi Usted dirá file, file significa amigo, viene de ahí viene la filía, por ejemplo, la filadelfia, filadelfia, es la ciudad del amor fraternal. Entonces file es el término para indicar amigo. Eso viene de prosanabaino, anabaino es subir, prosanabaino es subir e ir hacia adelante. Entonces es una palabra realmente exhortativa, es una palabra de mucho encomio. Pero prosanabeti, aquí lo traduce por sube, anóteron, sube más arriba, todavía lo destaca más. Anóteron es en dirección hacia arriba. Entonces prosanabeti asciende, asciende, sube más arriba. Estas palabras que son como reduplicativas están indicando claramente, digamos, la manera como esta persona queda ante los convidados, porque son palabras muy elogiosas, palabras que incluyen una reduplicación. Bastaría que le dijera prosanabeti, pero le dice prosanabeti anóteron, es decir, sube más, más arriba. Tote, entonces, esta isoidoxa, será para ti fama, será para ti honra, será un honor. ¿Por qué les habla de honor? ¿Acaso a Cristo le importaban mucho esas cosas? No parece que a él como tal le interesaran. Pero repito, esta es la pedagogía de Cristo, que quiere a través de este modo de hablar, situarse en la perspectiva del oyente, ¿no? Prosanabeti anóteron, anda, sube más arriba, entonces, será para ti honor, en opión, pantón, en opión, es decir, en frente de, es una preposición, en frente de, pantón ton, sinana, sinana queimenon soy, para los que están contigo. Sinana queimai son los invitados para el banquete, entonces, los que están invitados contigo. O sea, te vas a lucir, vas a quedar muy bien, vas a ser realmente bien valorado, vas a ser honrado. Entonces, Cristo está muy al estilo de los maestros judíos, está diciendo la misma cosa dos veces, como quien dice, el mal acaba muy mal, el bien acaba muy bien. El mal consiste en que tú estés buscando primeros puestos y entonces vas a quedar en deshonra. El bien consiste en que tú busques el puesto más humilde y entonces vas a quedar en gran honra. Y saca esta conclusión. Joti, ¿por qué? Joti, pas, hojipsón, geautón, tapeinocésetai. Hojipsón, jipsó, jipsó significa alzarse, alzar o alzarse. Entonces, pas, hojipsón, geautón, todo el que se alza a sí mismo, por eso se habla aquí de ensalzar, todo el que se alza a sí mismo, tapeinocésetai, será abajado. Kai, jotapeinón, y el que se abaja, geautón, jotapeinón, geautón, y el que se abaja a sí mismo, jipsó, cesetai, será levantado. Recordemos aquí, que creo que es un comentario que hemos hecho en otras oportunidades, que cuando en la Biblia se presentan estos verbos en pasivo, como será exaltado, será humillado, el sujeto que queda, llamémoslo así, sobreentendido dentro de esa construcción no es otro sino Dios. Es decir, al que pretende levantarse a sí mismo, al final Dios termina bajándolo, y al que se abaja a sí mismo, al final Dios termina exaltándolo. Bueno, esa es la enseñanza general que él da. En resumen, la enseñanza cuál es, si tú estás buscando únicamente tu honra, si tú estás buscando únicamente lo que te gusta a ti, lo que te, lo que te da honor a ti, pues eso va a acabar, eso va a acabar muy mal, eso va a acabar muy mal. Pero por el contrario, si tú te abajas, entonces, pues vas a ser exaltado por Dios. Esa es la enseñanza general que da Cristo, en un ambiente de personas para las que la honra es muy importante. Elegendé kaito keklekoti autón, keklekoti es el dativo de el que invita, el que llamó, el que invitó a todos, el anfitrión diríamos. Entonces, le dijo al que lo había invitado, jotan, pues ya es ariston, eh, deipnon, cuando hagas, cuando hagas, aquí se traduce por des, que es la construcción común en castellano, ¿no? Cuando hagas, ariston, ¿qué es? Ariston es una comida, normalmente una comida secundaria, puede ser lo que en Colombia llamamos un desayuno, un almuerzo. Entonces, eh, cuando hagas una comida o una cena, deipnon es la comida principal para, para la costumbre de aquella época. Aquella gente tenía la comida principal, más o menos al final de, de su día, es decir, eh, podríamos decir, ya correspondía a la cena, solo que no cenaban tampoco tan tarde. La razón por la que esa era la comida principal, pues era obviamente el trabajo. Cuando hay que trabajar todo el día, no se puede tomar una comida ni demasiado elaborada, ni demasiado pesada, ni demasiado sabrosa, porque no va a haber tiempo de, de, de degustarla. Entonces, Ariston se refiere, eh, se refiere a esa comida durante el día, y deipnon se refiere a la cena, que es la comida más elaborada. Entonces, dice Cristo, cuando hagas una comida o una cena, me fonei tus filosu, y entonces no, no, no llames. Literalmente es, 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 no llames. No llames, no llames, no llames, y empieza a descartar una serie de personas. Entonces, dice, no llames tus filos, tus filosu, no llames a tus amigos. Me dé, ni tampoco, tus adelfosu, adelfusu, Ni tampoco a tus hermanos. Es decir, tus parientes. ¿Cuáles son los geitonas? Los geitonas son, el geiton es el vecino, pero aquí se refiere a unos vecinos muy especiales, los vecinos ricos, por eso parece plusius, los vecinos ricos. Entonces, encontramos aquí, no llames ni a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni tampoco a tus vecinos ricos. Claramente, el fariseo que hizo esta invitación seguramente tenía la casa llena de sus amigos, de sus hermanos, de sus parientes y de sus vecinos ricos. O sea, aquí ve uno, llamémoslo así, la valentía, el coraje de Cristo de dar un mensaje de estos, porque seguramente estaba aludiendo a las personas que estaban ahí mismo. Es algo impresionante cómo Cristo, se dice popularmente, cómo Cristo no tiene pelos en la lengua, cómo Cristo tiene la valentía para decirle eso, pues diríamos en su cara, la misma persona que lo ha invitado. Es impresionante. Su ingeneisú, me dé, geitonas, geitonas plusius, me pote. ¿Y cuál es el problema con invitar a todas esas personas? ¿Qué es lo malo? Aunque yo me concentro en invitar a los amigos y a los hermanos y a los parientes y a los vecinos ricos. Pues el problema está en que ellos quedan comprometidos, ¿a qué? Entonces dice, me pote, no vaya a suceder, que autoi anticalesosin se, anticalesosin se. Esa preposición anti en griego indica como la acción reversa, la acción en contrario. Entonces, anticalesosin quiere decir los que te inviten a su vez ellos, que ellos a su vez te inviten, porque tú los invitaste, entonces ahora ellos te invitan. No vaya a suceder que ellos te inviten, anticalesosin se, que ellos te inviten de vuelta a ti. Aquí traduces, no sea que ellos te inviten a su vez, que ellos te inviten de vuelta, caigénetai. Y suceda o llegue a suceder antapodomaso, antapoda, me cuesta, antapodomasoi, antapodomasoi. Y llegue a suceder o llegue a darse, llegue a darse, ¿qué? Pues la antapodoma. ¿Y antapodoma qué es? Es un regalo, pero es un regalo, fíjate, que viene también con la raíz de antino. Es un regalo que se da de vuelta. Algo así como tú me regalas y yo te regalo. Lo que Cristo está superando aquí o queriendo que nosotros superemos, es la lógica de la transacción. La lógica de la transacción. O sea, yo te regalo y tú me regalas. Tú me invitas, ahora me toca invitar a mí. Cristo quiere que demos un paso más allá. Y el paso más allá no puede existir a menos, a menos, que nosotros salgamos de la lógica de la transacción. ¿Y qué es salir de la lógica de la transacción? Pues evidentemente quiere decir que nosotros tenemos que pensar en dar sin que haya un regalo de vuelta. Aquí se traduce por recompensa. Propiamente, la palabra que corresponde es como un regalo en retorno, pero un regalo que es debido. Un regalo que es debido. Nosotros no tenemos una palabra exacta para traducir antapódoma, antapódoma. Vamos a ver cómo traduce el latín. Siempre es interesante ir al latín. Le decía al que lo había invitado. Bueno, con retribución, retribución está un poco la misma idea, ¿no? Del antipódoma, o antapódoma, perdón, antapódoma. Es decir, es el yo doy, ¿cierto? Y tú me das, yo doy y tú me das. Es la retribución. De hecho, en su mismo origen, la palabra recompensa contiene una idea semejante. Es lo que compensa en retorno, lo que compensa en retorno. Solo que la palabra recompensa, yo creo que ya tiene un sentido bastante alejado de ese origen en el castellano actual. Entonces, Cristo lo que quiere es que superemos la lógica de la transacción, que no nos quedemos esperando que todo nos lo tienen que pagar, que todo se tiene que retornar. Porque si permaneces en la lógica de la transacción, no puedes acercarte a la lógica que Dios utiliza con nosotros. ¿Y cuál es esa lógica? Dice aquí, aljotan, al contrario, cuando dojen, oyes, ¿qué significa dojen? Dojen es una fiesta. No, 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 una fiesta, una fiesta grande, una reunión grande, reunión festiva, una recepción, se traduce a veces. Aljotan dojen, poyes, cuando haces una recepción, una reunión grande, Kalei llama Tojus, Tojus, esos son los pobres. Anapeirus, esos son, aquí los traduce por los lisiados. Es curioso, en latín lo traduce por los débiles, los débiles, los frágiles. Estas palabras son bastante cercanas, son como sinónimas unas de otras, ¿no? Los Tojus, los pobres, los anapeirus, los lisiados, o en fin, los que carecen de algo. Los Jolús, Jolús suele llamarse a los cojos o a los que han sido mutilados. A los Tiflús, es decir, Tiflús son los ciegos. Entonces, llama a los pobres, a los débiles, a los frágiles. ¿Y por qué? Pues porque estas son personas que no te pueden pagar. Supera la lógica de la transacción. Supera la lógica de la transacción. Entonces, nos vamos dando cuenta cuáles son las enseñanzas de este pasaje del Evangelio. La primera enseñanza es, mira, no busques una honra puramente vana, porque al final eso se vuelve en contra tuyo. No busques esa honra vana. Prefiere la humildad. Sigue el camino de la humildad. Esa es la primera enseñanza. Y la segunda, la que está apareciendo aquí es, supera la lógica de la transacción. Y serás macarios. Macarios significa feliz. Porque no tienen antapodunai soy. Porque no pueden recompensarte. Porque no pueden retribuirte. A ver cómo dice nuestro latín. Dice aquí, dice aquí, estamos en el versículo 14. Beatus eris, serás feliz. Cuia non avent retribuere tibi. No tienen cómo pagarte en retorno. No tienen cómo regalarte lo mismo. No tienen cómo darte en la misma escala. Cristo definitivamente quiere que nosotros superemos la lógica de la transacción y que tengamos la certeza de que todo aquello que con generosidad entregamos y que no puede retornar, lo encontraremos enriquecido, embellecido. Por eso dice, antapodocetai, te será recompensado, te será retribuido, antapodocetai, antapodocetai, garsoi, pues te será retribuido entre Anastasia y Tondikayon. Anastasis es la resurrección, lo hemos comentado en otras oportunidades, esa es la gran razón de la fiesta, por ejemplo, en el mundo ortodoxo se celebra la anastasis, la resurrección. Aná siempre es una raíz que indica hacia arriba, otras veces indica hacia atrás, hacia arriba o hacia atrás, por eso también el que se recuesta, ¿no? Entonces, Anastasis es la resurrección, porque serás recompensado, se te retribuirá en la resurrección de los justos. Bueno, y aquí nos puede parecer un poco extraño, porque dice uno, bueno, estos son los dicayon, ¿no? Dicayon, dicayon, pues son los justos. Vamos a ver si podemos aquí ponerle el color correspondiente, ¿cierto? Hay que poner el color correspondiente, que sería este. Oh, pero no era eso lo que yo quería hacer. Yo no quería dejarle el color a todo el fondo, sino solo a esta palabra. Vamos a ver, color del borde. Mira que no está tan fácil, ¿ah? No está tan fácil. Color del resaltado, a ver si es cierto aquí. Entonces, dicayos es el justo, y uno puede decir, ¿cómo así? Es decir, ¿cuál es la justicia que hay en que yo dé y no me retribuyan? Pues el argumento de Cristo es, ¿y quién es el justo entre los justos? ¿Quién es el más justo de todos? Es que ser justo en la Biblia, más que un concepto de simple equivalencia, es acercarse al que es justo con J mayúscula, al que es justo por excelencia, es decir, al modo de obrar de Dios. Entonces, en la resurrección de los justos, ahí estarás tú para recibir tu auténtica recompensa. Así pues, esas son como las dos grandes lecciones que aparecen exegéticamente en este texto. En primer lugar, sigue el camino de la humildad, y en segundo lugar, supera, supera la lógica de la transacción, para que puedas ser más cercano al modo de ser de Dios. Amigos queridos, gracias por estar aquí, por este tiempo que le damos con tanto amor a la palabra de Dios, para que se afiance, para que se enraice profundamente en nosotros. Que Dios los bendiga, mis amigos, y hasta una próxima ocasión. Gracias.